Bueno, un saludo nuevamente a todo el grupo de agricultura urbana, deseando que todos estén muy bien. Hoy les traigo un tercer reto ya de esta actividad que estamos haciendo en casa, como para no perder el ritmo en el que venimos trabajando. Y pues este reto consiste en hacer un insecticida orgánico, biológico, que nos va a ayudar mucho con nuestras plantas en nuestras huertas, en nuestras casas. El reto de hoy consiste en hacer un insecticida biológico a partir de ajo y su ingrediente activo. Para este reto vamos a necesitar 50 gramos de ajo, una cabeza grande de ajo más o menos, medio litro de agua, vamos a hacer solamente medio litro, aceite de cocina, recipiente de cristal con tapa, muy similar al que utilizamos para empacar la conserva de la pulpa de tomate, jabón líquido de cocina, verde o azul, no importa de qué color, sea jabón líquido de cocina, una botella de unos, bueno puede ser de un litro, hay 16-600 mililitros, preferiblemente PET, plástica, puede ser de un litro. Algunas recomendaciones y es que el agua que vaya a usar sea preferiblemente agua de lluvia. Si no consigue agua de lluvia, pues lo que tiene que hacer es poner el litro de agua o el medio litro de agua, un poco más del medio litro, que sea agua de la llave, a reposar en un recipiente plástico por unas 24 horas más o menos, para lograr que el cloro se asiente y se elimine y luego pues depositar esa agua con mucho cuidado en el recipiente en el que vamos a trabajar. El primer paso de nuestro trabajo es, pues, quitarle la piel al ajo, dejar los dientes de ajo muy limpio, picarlo muy bien en trozos finos, toda la cabeza de ajo, todos los dientes de la cabeza de ajo, picarlos muy bien, poner todo ese ajito picado, todo lo que nos queda ahí en el recipiente de cristal que tenemos con tapa, ponerlo todo ahí en el fondo, agregar el aceite de cocina, puede ser aceite de oliva, puede ser aceite de girasol, puede ser aceite, cualquier tipo de aceite de cocina, de esos que uno utiliza para creer o para agregar a nuestras ensaladas, ¿no? Y cubrirlos muy bien, es decir, no sobrepasar el aceite, sino que cuando echemos el aceite que quede todo el ajo que picamos bien cubierto, bien cubierto y no más de un dedo por encima, un poquito menos, que quede bien cubierto es más que suficiente. Bien, tapar el recipiente y agitarlo por lo menos dos veces durante 30 segundos. Le agito 30 segundos, lo dejo reposar unos 15 segundos, vuelvo y le agito otros 30 segundos, por lo menos dos veces y ya con eso, pues, por lo menos logro mover un poco ese ajo y lo dejo reposar por tres días a temperatura ambiente, no lo pongo en refrigerador ni nada. Procuro ponerlo en un lugar donde tenga incidencia de los rayos solares, no que le dé el sol totalmente, lo podemos dañar, pero sí muy cerca, por ejemplo, a una ventana donde le pueda llegar calor del sol para que su proceso de activación sea mejor, ¿vale? Segundo paso. El segundo paso es el proceso de activación como tal. Y entonces, luego de los tres días de fermento del ajo en el aceite, si se le puede llamar fermento, la mezcla debe estar un poco turbia, se tiene que ver un poco turbia, y lo que hacemos es nuevamente agitarlo para verlo y luego al verlo turbio, pues esto nos indica que el principio activo del ajo pues ya se pasó al aceite, ¿no? Lo que hacemos es, se le adiciona agua, el resto del recipiente que le queda, se le adiciona agua y se agita nuevamente muy bien, ¿sí? Y el resto de agua que nos queda en la botella lo tenemos que reservar porque ese lo vamos a necesitar posteriormente. Luego se tapa nuevamente el frasco, lo agitamos fuertemente, el frasco con el aceite, el ajo y el agua, unas tres o cuatro veces durante 30 segundos cada una. Y luego se le agrega una cucharada sopera del aceite de la lavalosa, del jabón líquido de cocina o lavalosa y para nuevamente volverlo a agitar fuertemente. ¿Cuál es la función de este jabón en esta preparación? Que logre que el aceite y el ajo tengan una mejor consistencia, también sirve como pegante y pues logro que no quede tan separada el agua del aceite también en este proceso. Muy bien. Y el tercer paso es conservar para luego usar. Vamos a... Entonces, el contenido del frasco se pasa por un colador para sacar todos los trozos de ajo. Y eso se deposita en un recipiente. Los trozos de ajo que nos sobraron los puede botar. Pues no los va a usar porque tienen jabón de cocina, entonces los puede botar. Los puede poner en una materia, donde usted quiera, para que se terminen de descomponer. O los puede poner en la vasija de compostaje que ya tienen en sus casas, que por las evidencias que me han enviado, pues está funcionando muy bien para los que lo han hecho. Luego, el líquido bien colado se pone nuevamente en la botella donde está el resto del agua para completar el medio litro inicial más el aceite. Eso nos va a dar un poco más, más o menos unos 600 mililitros. Y este compuesto orgánico se debe dejar una semana entera en la botella. Es decir, ya después de que lo colamos y eso lo agregamos al agua que teníamos reservada, esa botella, ya una botella PEP de un litro o de 600 mililitros, se deja por una semana agitándolo más o menos dos o tres veces por día, una o dos o tres veces por día para lograr que esto se mezcle muy bien. Luego de una semana de tenerlo ahí reservado, pues el recipiente ya está listo para ser usado. El recipiente, no, el producto ya está listo para ser usado. Cuarto paso. Muy bien, el cuarto paso es usar, ¿no? Siempre antes de usar el producto que está en la botella de plástica, debe agitarlo muy bien para que esa mezcla vuelva y quede homogénea, ¿no? Para su aplicación puede usar una bomba de jardinería o un aplicador spray. Una bomba de jardinería como las que uno encuentra en el mercado o un aplicador spray o en ocasiones todavía tenemos estas bombas de acción de manija, entonces también lo podemos usar. ¿Qué debemos tener en cuenta? que no hayamos aplicado venenos químicos, o sea, algún tipo de veneno químico con ello para, pues, no dañar la acción del producto biológico y, pues, que, pues, estas hortalizas que tenemos en nuestras casas, pues, las estamos consumiendo nosotros y somos responsables de ese consumo, ¿no? Lo importante es que esta bomba logre esparcir muy bien el producto de la planta, lo nebulice, entonces por eso debemos ponerlo en graduar la boquilla de manera que se salga nebulizado lo mejor posible. Tenga en cuenta que como es una como es una sustancia aceitosa y con un poco de jabón pues, le va a costar un poco salir pero, pero bien, va a quedar muy bien cuando lo apliquemos. La dosis recomendada para su aplicación es de un 5%. Para mayor referencia puedes ver esta tabla, es decir, que para medio litro se aplican 25 centímetros cúbicos o 25 mililitros, es, lo pueden medir en, lo pueden medir en una jeringa de, de, de estas jeringas médicas que uno a veces tiene en su casa para cualquier emergencia de 5 o 10 centímetros cúbicos pues, lo miden ahí y pues se mezcla por el, por el resto de agua. Si me dio un litro de agua pues 25 centímetros cúbicos del producto y para un litro de agua pues en 50 centímetros cúbicos. Muy bien, y las recomendaciones finales de este producto es que es útil contra mosca blanca, contra pulgones, contra banditas rojas, su acción es sobre los estados adultos de los insectos y no sobre los estados inmaduros, es decir, muy poca acción sobre huevos, una acción muy baja sobre algunas larvas, pero, pero entonces fundamentalmente es sobre adultos. Su acción no es solo para controlar problemas con plagas, también es repelente y es útil para tomar acciones preventivas, es decir, si ya tengo el problema pues es muy útil, pero si no lo tengo lo puedo hacer, lo puedo usar también como una acción preventiva con menos frecuencia, claro. La recomendación es aplicar una vez por semana o una vez cada dos semanas si usted no ve problemas de insectos como una acción preventiva o cada tres días si tiene ataque de algún insecto. ¿Por qué cada tres días? Porque vamos a estar atacando los periodos maduros, los periodos adultos de los insectos y pues cada tres días puede haber eclosiones de huevos, entonces eso, hasta que nosotros veamos pues la desaparición del problema. Se recomienda aplicar en la mañana o en la tarde buscando que exista un poco de luz solar, muy poco, muy poco, no al mediodía ni en las horas donde hay mayor isolación porque pues el producto va a perder acción y el sol lo va a deteriorar. Esto casi siempre pasa con todos los productos biológicos, con los abonos y con este tipo de productos orgánicos. y generalmente se recomienda que se aplique la mayor cantidad en la zona afectada y siempre buscando hacerlo desde la base de la planta hacia arriba, ¿no? Tratando de abarcar tanto el haz como el envés de toda la planta. Si son hortalizas de hoja pues con mayor razón. Si son hortalizas de bulbo pues se puede aplicar un poco en la base y de ahí para arriba. Muy bien, jóvenes pues y amigos, pues este este es otro de los retos que estamos haciendo. Espero les sea muy útil y nuevamente pues muchas gracias por atender mi invitación a seguir trabajando desde la casa. Dios los bendiga y espero sus evidencias nuevamente como lo han hecho con las otras actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!